La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Una verdadera pesadilla electoral es la que vive el país en estos momentos. Un abierto conflicto entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral genera dudas sobre lo que va a pasar en el futuro cercano con las elecciones que se deben desarrollar el próximo 7 de febrero. Para analizar este tema, nos acompaña el doctor Rafael Ollarte. Buenos días, doctor, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenny. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. ¿Hoy se están viviendo las consecuencias de un manejo laxo e interpretativo del Código de la Democracia desde el inicio mismo del proceso? Efectivamente, lo que comienza mal, termina mal. Aquí comenzamos con un Consejo Electoral que por participación democrática permitió la calificación de candidaturas que no cumplían con la democracia interna. Y luego un Tribunal Contencioso Electoral que también por el principio de participación democrática se le ocurre que participen partidos creados de modo fraudulento, con firmas falsas, inconsistentes, menores de edad, fallecidos, etc. Es decir, aquí la responsabilidad es por parte de dos órganos del poder público que tienen que organizar las elecciones, que tienen que juzgar los actos del Consejo Electoral y que lo han hecho de la peor manera posible, algo nunca visto en el país. ¿Qué debió haber ocurrido según su criterio, doctor? A ver, respecto del tema de los partidos políticos, dice llanamente cumplir con el informe del Contralor que indicaba las irregularidades de creación de esos partidos y movimientos políticos. Porque tomemos en consideración, primero, que no hay ningún órgano del poder público exento de la fiscalización de Contraloría. Segundo, esos partidos y movimientos políticos financian su campaña electoral a través de recursos públicos. Y usted no puede estar entregando recursos públicos a entes privados creados de modo irregular. Y el Consejo Electoral no haberse saltado la Constitución no más, pues con eso ya teníamos. Ahora, hay dos acusaciones que son graves. El Consejo Nacional Electoral acusa al contencioso de prevaricato y a su vez el contencioso acusa al CNE de desacato. ¿Quién tiene razón? A ver, respecto de la figura del prevaricato, recordemos el Código Integral Penal elaborado por correístas para correístas, establece que este, a diferencia del Código Penal anterior, sólo se refiere a jueces de la carrera jurisdiccional judicial, es decir, de la función judicial. No estarían incluidos el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. De hecho, la propia Corte Constitucional Cervecera, en su momento, ya dijo que ellos no estaban incluidos. Claro, fallos a la carta, ¿no? Yo no estoy incluido en el proceso de prevaricato, no puedo prevaricar porque yo no soy de la carrera jurisdiccional judicial. Pero aunque lo estuvieran, recordemos que el artículo 19 de la graciosísima ley electoral establece que tanto los miembros del Consejo Electoral como del Tribunal Electoral tienen una inmunidad. Es decir, para ser procesados penalmente requieren la autorización del propio órgano. Es decir, si usted quiere procesar, en este caso por prevaricato, si es que cabiera el tipo penal, tendría que pedir autorización al propio Tribunal Contencioso Electoral. La cosa entonces no marcha por ahí. Por otra parte, nos dice el Tribunal Contencioso Electoral que los miembros del Consejo Electoral han caído en desacato de sus resoluciones. ¿De cuáles? Y esta cosa lleva por propio del presidente del Tribunal Contencioso Electoral más de 45 días de incumplimiento. Pero claro, si tus decisiones son oscuras, contradictorias, problemáticas, y sólo el 8 de diciembre se te ocurre decir, tiene que permitirse la inscripción de todos los candidatos de Justicia Social y no cuentas. Es decir, no sabes contar y restar y decir, a ver, si yo permito que Justicia Social haga las primarias, luego venga la aceptación de la nominación, la inscripción de la candidatura, las observaciones que se hacen en sede administrativa, y luego en el Contencioso Electoral. Con el tiempo, además, que se toman esos órganos, estamos hablando de finales de enero. ¿Se podía obviar la sentencia del Contencioso Electoral, doctor, tomando en cuenta que, dice la norma, son de obligatorio cumplimiento? Efectivamente, a mí me pueden disgustar, no agradar las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, pero hay que cumplirlas, pues, y no hay que buscar subterfugios para no hacerlo. De hecho, el mecanismo constitucional que usted tiene para impugnar una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es la acción extraordinaria de protección. Pero la acción extraordinaria de protección está vedada en periodo electoral, cosa que confirmó la actual Corte Constitucional cuando deja sin efecto el fallo del Tribunal Electoral que condenaba a revista Vistazo hace muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hace el Consejo Electoral? Sé que no puedo ir a la acción extraordinaria y lo que pido es una contienda de competencia, que tampoco se resuelve en cinco minutos y que probablemente, porque las sentencias judiciales no pueden ser suspendidas en procesos constitucionales, cosa también confirmada por la Corte Constitucional. Entonces, aunque la Corte admitiera el trámite, igual esto no se va a resolver antes de las elecciones. De la misma manera que no se podía obviar la sentencia del Contencioso Electoral, tampoco se podía obviar la resolución de la Contraloría General del Estado ordenando la eliminación de organizaciones políticas que presentaban problemas en las firmas que acompañaron su registro. Efectivamente, tanto la Constitución, artículo 212, número 1, como la ley de la Contraloría, establecen que esas recomendaciones del Contralor, a pesar de su nombre, son obligatorias y su no cumplimiento ocasiona responsabilidad, entre otras, administrativa, y esa responsabilidad administrativa deriva en sanciones de multa y destitución de cualquier funcionario omiso en el cumplimiento de los informes del Contralor. multidestitución para quien no acate lo que señala Contraloría y cuáles son las consecuencias para los integrantes del Consejo Nacional Electoral por no acatar la sentencia, perdón, del Consejo Nacional Electoral por no acatar la sentencia del Contencioso. Bueno, en el caso de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, ellos están incursos en el incumplimiento del informe del Contralor y pueden ser destituidos por el Contralor General del Estado, tendrían que asumir los jueces suplentes. Si en el caso del Consejo Electoral, en virtud del artículo 179, número 12 de la ley electoral, están incursos en el incumplimiento de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, tendrían que ser procesados por parte del propio Tribunal Contencioso Electoral para determinar su destitución. ¿Es la Corte Constitucional, como lo han solicitado algunos consejeros, quien efectivamente debe resolver este conflicto, doctor? A ver, primero, si usted pretende desviar un proceso constitucional, como es la contienda de competencias, para resolver una impugnación o un fallo, vea, cualquier abogado el día de mañana puede decir, a mí me parece que el juez tal se ha sobrepasado en las medidas de reparación integral. Entonces, yo no presento acción extraordinaria, sino que presento una demanda competencial. Pero bueno, digamos que procede. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar? ¿Qué tal si la Corte no te inadmite la demanda competencial por falta de objeto? Porque la Corte también te puede decir, oye, a ver, primero, no es que me está metiendo en un entuerto, sino que lo que está haciendo en esta demanda competencial es no pedirme una competencia. Es decir, no me está diciendo que lo que está ejerciendo el Tribunal Contencioso Electoral es una competencia propia del Consejo Electoral. Es decir, que está calificando candidaturas, está inscribiendo partidos, está haciendo este tipo de cosas. Sino que lo que está haciendo es juzgando una decisión administrativa del Consejo Electoral. Ahora está de moda que cualquier órgano del Poder Público Administrativo te dice, ah, es que el juez tal, cuando dicta la sentencia, está interviniendo en mis atribuciones. Eso lo puede decir cualquier funcionario de medio pelo, perdone que lo diga así. Entonces, la Corte puede decir, la demanda competencial carece de objeto. Pero, ¿cuánto se va a demorar entre ingreso de la petición? Porque verá que la petición tiene que estar precedida por el reclamo de competencia, en este caso el Tribunal Electoral. Entiendo que el plazo se vence recién el 26 para que el Tribunal Electoral conteste. Si es que esto ingresa a la Corte y la Corte se toma los cinco días para inadmitir, porque tiene que sortear, sortear ponente, proyecto de auto, dictar el auto de inadmisión, es por lo menos una semana. Y si la Corte te admite al trámite como el procedimiento es el mismo de la acción de inconstitucionalidad, no se toma un mes el tema, pues. Es decir, para resolver la demanda competencial en favor del Consejo Electoral, estaríamos en marzo, pues. Entonces, claro, no solamente que presente una demanda competencial con carencia de objeto, sino que por la demora del proceso, según la ley de garantías, nunca tomaré una decisión antes de las elecciones estamos a 45 días de las elecciones, sin papeleta, tiene que comenzar la campaña electoral. En enero, ¿cómo voy a hacer los debates? Pero me dedico entre el Tribunal Electoral y el Consejo Electoral a una pelea interna, un relajo bien organizado, un pugilato, y resulta que los electores estamos en medio de este show, pues. ¿Hay una intencionalidad política, doctor? ¿Usted identifica quizás una intencionalidad política para que las elecciones se posterguen? A ver, elecciones, alguien discute de qué, y es cierto, si usted no realiza las elecciones, en el día de la convocatoria, la elección es nula. Pero claro, también hay que tomar en cuenta que la potestad administrativa revisora te permitiría aplazar las elecciones modificando el calendario y modificando esa convocatoria para el 14 o para el 21 de febrero. Con tal de que no haya más de 45 días entre primera y segunda vuelta electoral, estamos bien según la Constitución. El problema es que no estamos bien según todo el tiempo que se están tomando en este pugilato el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral, porque tengo que escrutinio, tengo que realizar escrutinios definitivos, miren la impugnación a los escrutinios definitivos, cuánto tiempo se va a tomar el Tribunal Electoral. Entonces, siempre nos dicen hay dos fechas inamovibles, 14 de mayo posesión de asambleístas, 24 de mayo posesión de presidente de la República. Y si no tiene los escrutinios firmes, qué lindas fechas, pues. ¿Y ahí qué hacemos? Porque una cosa es discutir si puedes mover la elección y lo otro y si te quiebra la elección por este gracioso comportamiento de dos órganos y no lo está haciendo ninguno de los dos. ¿El problema es legal o es político? ¿Político? Y se lo pregunto, doctor Ollarte, porque los integrantes del Consejo Nacional Electoral son representantes de organizaciones políticas y los del Tribunal Contencioso, bueno, pues ya sabemos cómo llegaron a esos cargos. Ahora, ojalá que la alternativa no sea entre el autoritarismo en el que esto no pasaba porque las órdenes salían de carón de let, pues. Califique a este candidato, no califique a este candidato, califique a este partido, no califique a este partido. Entonces, claro, este relajo no se presentaba, pues. Entonces, el autoritarismo o esta cosa que estamos viendo el día de hoy que es franca, que no le estén echando la culpa de esto a don Julio César Trujillo, que en paz descanse, de este relajazo que tenemos el día de hoy. Y claro que usted puede empezar a sospechar a quien le conviene que no haya la candidatura de Álvaro Novoa, eso también hay que decirlo con nombre y apellido, porque usted puede decir, ah, la candidatura de Álvaro Novoa no solamente que no es una candidatura chimbadora, como se dice por ahí, sino que es una candidatura que puede llegar a una segunda vuelta electoral, excluyendo a uno de los dos, entre comillas, favoritos, porque ganadores de elecciones, antes de las elecciones, hemos tenido hartísimos en el país. Entonces uno puede decir, claro, esto puede afectar a Guillermo Lazo, pero también afecta a Arauz, pues, porque si quieres un candidato que tiene llegada en masas populares, bueno, ese podría ser Álvaro Novoa, entonces alguien no podría identificar ese 4 a 1 con ese famoso 1 de la señora Acero en que yo me desentiendo de las cosas, pero las cosas no hay intereses políticos, alguien puede calcular. Pero en todo caso, el relajo sigue siendo un relajazo, porque incluso si es que hoy día usted cumpliera, porque tiene que cumplir el fallo del contencioso electoral, claro, tendríamos que hacer que todo se mueva rápido, que Justicia Social haga rápidamente sus primarios, usted sabe que en el Ecuador las primarias más que primarias son un dedazo frontal, ya tengo los candidatos listos, que venga Quito, acepte la nominación, que alguien impugne, que el Consejo Electoral ahora sí por fin resuelva las cosas, no dejando pasar tres o cuatro sesiones, sino que de una vez decida que sí o no califica las candidaturas, y luego ir al contencioso, que ojalá que tampoco se tome 40 sesiones en hacer esto, para ver si podemos tener papeleta electoral el 4 de enero, por favor, porque hay que hacer campaña electoral y debates, verá que nosotros ya tuvimos una elección hace dos años sin debates, la que fue la elección del Consejo de Participación Ciudadana, y cómo salió esa elección del Consejo de Participación Ciudadana, queremos otra de esas, por favor, pues. Doctor, pensando en el futuro, hay que pensar en el presente, pero también en el futuro, ¿urge una reforma al Código de la Democracia? ¿Para qué esto no se vuelva a presentar en el futuro? A ver, ya tuvimos una reforma publicada en enero de 2020, una amplia reforma, aquí como tenemos reformitis aguda, reformamos toda la ley de la función legislativa, reformamos el Código de la Función Judicial, reformamos el Código Integral Penal, la ley de tránsito, porque hacemos las cosas al apuro. Ahora, tal vez la solución sea retirar la famosa democracia interna del artículo 108 que se la ha saltado de la Constitución, que se la ha saltado todo el mundo, ya sabemos que son esos mecanismos de democracia interna y para lo único que ha servido es para armar una complicación aún más grande, por eso yo le he expropiado a don Francisco Rocha su frase de esto es un relajo bien organizado y el relajo parte de la Constitución, porque si usted cree que los de partidos políticos y los movimientos políticos van a ser democráticos porque usted lo pone así en la Constitución, estamos bien equivocados, es una cuestión que ocurre o no en los hechos, vayamos viendo esas democracias internas, vayamos viendo cómo un partido o movimiento político en democracia interna designa, nomina una candidata vicepresidencial, la señora escribe un tuit, o le encuentran un tuit, le dicen muchas gracias, no me gusta tu tuit y te cambio por otra y el Consejo Electoral, bien gracias, ahí ya comenzamos mal haciendo todo, entonces si la democracia interna es lo que nos está complicando esto, pero bueno, entonces entendamos que nosotros no estamos para esto, porque esto no ocurría en el pasado, en el pasado simplemente se llenaban esos formularios con nombre, firma, número de cédula, fotito, iban al Tribunal Supremo Electoral y comenzamos la fase de calificación. Rafael Ullarte, constitucionalista, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo, doctor. Siempre un placer. La primera fase del acuerdo de comercio con Estados Unidos se complica, pues el comité Ways and Means de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza la firma de este protocolo. Alfredo, buenos días. Buen día, Luis, buenos días a todos. Este problema el gobierno piensa solucionarlo contratando por un millón seiscientos mil dólares a la firma de lobistas Arnold Porter y asociados. La que hará las gestiones que debieron hacerse con ese comité hasta noviembre 4, pues está vigente la autorización del Congreso al gobierno de Estados Unidos para que negocien acuerdos comerciales por la vía rápida, que consiste en que estos acuerdos no pueden ser alterados por el Congreso, pero deben ser negociados con el conocimiento previo de ambas cámaras para gozar de la vía rápida. Las observaciones de los veinticuatro miembros de este comité al representante comercial de Estados Unidos que firma este acuerdo y al secretario de Estado más que una reconvención es un llamado de atención al Ecuador, ya que no se siguió el debido trámite, pues las preocupaciones comerciales de este comité sobre Ecuador no son insubsanables, pero inmediatamente exige elecciones libres y cese de persecución a oposición política del expresidente Correa que arruinó las relaciones. Es evidente que el Ecuador conocía y por eso contrata a firma de cabilderos en un millón seiscientos mil dólares. El canciller y la embajadora de Estados Unidos, ex embajadores del expresidente Correa deben explicar aceptablemente este embrollo. Vamos a una pausa y al volver la visión de país, cambios, una consulta popular, una reforma educativa distinta, entre otras son las propuestas del candidato presidencial Guillermo Selly por el partido Suma que ya está en nuestros estudios. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. Continuamos indagando sobre la visión de país y las propuestas de los candidatos presidenciales. Hoy, Guillermo Selly, quien nació en Porto Viejo hace 44 años, es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estuvo en el libre ejercicio y también en la cátedra universitaria antes de ingresar a la política. Fue procurador síndico del municipio de Porto Viejo durante la alcaldía de Humberto Guillén. Es uno de los fundadores del colectivo Ecuador Pragmático que posteriormente daría lugar al nacimiento del movimiento y hoy partido Suma, del cual actualmente es su presidente. Inició su vida política en el 2009 cuando corrió por la prefectura de Manaví bajo la bandera de sociedad patriótica. En las legislativas del 2013 fue candidato a asambleísta con el auspicio de Suma por su provincia, Manaví. En las seccionales de 2017 fue nuevamente candidato a asambleísta pero en esta ocasión nacional por la alianza Creo Suma y ahora busca llegar a la presidencia de la república. Guillermo Sely, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días Lenin, muchas gracias por su invitación, mi abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos. Usted tendrá un minuto para responder a las interrogantes con las que queremos que la ciudadanía conozca más en detalle su plan de trabajo, así es que empecemos. Un plan emergente de estabilización económica consta en su propuesta para incentivar la producción, la inversión, reducir impuestos, incrementar el consumo y el empleo. ¿En qué consiste esto y cómo se va a aplicar? Sin dudar a dudas Lenin y ecuatorianos, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno Lazo Moreno ante la crisis? La ley humanitaria que ha generado que 17% de la población económicamente activa hayan perdido sus empleos y adicionalmente que el 44% de los ecuatorianos han perdido más del 50% de sus ingresos. ¿Qué plantea Arauz? Que lo vi aquí que estuvo la semana anterior. Una posición demagógica que pretende que los ecuatorianos somos tontos y está muy equivocado. Populista y mentiroso. Y finalmente vemos ahí a Jacu que es un carro que está en neutro que no sabe para dónde va. Mientras que nosotros les decimos la verdad a los ecuatorianos. Por eso para enfrentar afrontar y superar esta crisis vamos a reducir el IVA del 12 al 8%. Eso va a significar que bajen los precios de los productos y que la familia ecuatoriana tenga más dólares en el bolsillo y que la alcance para comprar. Con eso se reactivará el comercio el comercio que tanto necesita. La semana pasada estuve aquí en varios sectores de Guayaquil como por ejemplo la calle Ayacucho Los Ríos y ve varios pero varios comercios cerrados sus puertas por la realidad económica y la contracción que existe. Necesitamos generar consumo que la familia ecuatoriana pueda consumir porque hoy día 9 de cada 10 ecuatorianos no tienen ahorros. Usted habla de corregir desaciertos tributarios como anticipo del impuesto a la renta salvaguardas impuesto a la salida de divisas entre otros. ¿Va a eliminar todo eso? Bueno, vamos primero a bajar el IVA del 12 al 8% en general para activar el consumo de la familia ecuatoriana para que cuando vayas a la tienda al mercado al sector artesanal genere la posibilidad de que puedas comprar. Eso va a generar a su vez que la gente pueda vender y si la gente puede vender el comerciante el artesano eso significa que vamos a generar empleo por un lado. Por otro lado vamos a bajar el IVA del 12 al 5% al sector turístico que está prácticamente quebrado. El turismo va a ser un sector productivo en nuestro gobierno como es el banano o el camarón. El turismo te mueve todo, el hotel, el hostal, el restaurante, al sector de la transportación, al sector comercial, al sector de la artesanía y es ahí donde vamos nosotros a motivar nuestras acciones fundamentales que permitan generar empleo y que la gente pueda vivir mejor. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para cubrir con las obligaciones internas del Estado y también con las externas? Si va a tener un descenso en las recaudaciones. No, de ninguna manera porque si tú bajas el IVA del 12 al 8 lo que está pasando es el 12% de cero porque hay una contracción económica que la gente no está consumiendo porque no tiene plata pero si lo bajas al 8 van a bajar los precios de los productos la gente va a consumir vamos a incentivar el consumo y más bien eso va a equilibrar las finanzas públicas hay una teoría un concepto en economía que es la curva del Afer entonces mientras más bajas y este impuesto que es perverso porque el IVA es para todos y justamente para la gente más sencilla y humilde que se necesita en este momento que tengan recursos para consumir eso va a permitir equilibrar las finanzas públicas y más bien mejorar las recaudaciones. Usted propone reorientar el sistema educativo nacional para vincularlo al desarrollo social y productivo del país denos un ejemplo de cómo lo haría Bueno, vamos primero a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes la prueba ser bachiller que joven a ti y a tu familia te matan los sueños porque no puedes ir a la universidad y tomar la carrera que quieres vamos a crear un pre universitario para que los jóvenes puedan igualar sus conocimientos y luego ir a la universidad pero con orientación y cariñosamente les digo a los jóvenes hay que orientarlos y decirles que no solamente hay que tomar las carreras tradicionales como la abogacía la ingeniería o la economía hay que tomar carreras técnicas de dos y tres años para adquirir conocimientos y poder inmediatamente tener un empleo o tener un emprendimiento ¿en qué tipo de carreras? gerencia en manejo de desarrollo agrícola gerencia en producción orgánica del sector agrícola gerencia o técnicos en lo que es ciencias del mar esos son temas que necesita nuestra juventud y esto va de la mano Lenin con algo que es fundamental una reestructuración integral del sistema educativo ecuatoriano para fortalecer valores y principios de la familia ecuatoriana y eso es parte de la lucha contra la corrupción la honestidad la decencia la transparencia el trabajo esforzado van a estar en materias como moral y cívica lugar natal lógica y ética para fortalecer justamente esos principios y valores de la mayoría de los ecuatorianos que es la decencia la honestidad usted propone también una consulta popular para ejecutar una reforma profunda en qué ámbitos no más cuáles son las modificaciones que propone en varias cosas primero en los primeros 90 días de mi gobierno voy a convocar una consulta popular para qué para eliminar el consejo de participación ciudadana y control social que lo he dicho con firmeza desde el año 2007 quienes decimos la verdad ese es un ente artificial creado por el gobierno anterior por tomarse los órganos de control por asalto y el tiempo nos dio la razón ahí pusieron a los amigos agnados y cognados que no hacían nada y que no investigaban absolutamente nada ese consejo hay que eliminarlo y otra cosa también Lenin y ecuatorianos si la asamblea nacional no tiene la interesa y no está a la altura de los ecuatorianos para aprobar la ley de extinción de dominio pondré el texto íntegro en esa consulta popular para que los ecuatorianos unánimemente aprobemos esa ley de extinción de dominio para traer la plata robada de estos sinvergüenzas que significa plata para salud para educación para alimentación mire usted 3 de cada 10 niños en el ecuador tienen profunda desnutrición eso hay que cambiarlo inmediatamente usted habla también de fortalecer a los gobiernos locales para dotarlos de nuevas competencias ¿cuáles? por supuesto eso le he llamado yo el poder local es terrible el centralismo que existe en nuestro país y esto es terrible creado por el gobierno anterior con estas famosas regionalizaciones que provincias y hermanos ecuatorianos tienen que ir de una a otra provincia gastando transporte gastando alimentación y hospedaje ¿qué tenemos que hacer? fortalecer el poder local la desconcentración en cada una de las provincias y generar mecanismos que son tan fáciles como son en plataformas digitales para obtener certificados o trámites que solo se los puede realizar con un solo clip y no con un tremendo gasto movilización y pérdida de tiempo de los ecuatorianos esas son acciones que se deben tomar de inmediato el fortalecer el poder local para que desde las provincias también se genere esa profunda descentralización para sus obras agua potable cantarillado la vialidad mire esa vía Cuenca Girón Pasaje mire esa vía la que va de Rocafuerte hacia la zona norte de Manaví ahí en el sector de Quiñones hacia Flavio Alfaro destruida completamente eso es lo que tiene que cambiar y eso es el centralismo que lamentablemente hemos llegado y que impide que las provincias del país salgan adelante con su propio esfuerzo finalmente Guillermo un mensaje para los electores decirles con claridad a nuestros emprendedores cuenten con nosotros crearemos un fondo de capital semillas por mil millones de dólares ¿cómo lo vamos a hacer? vendiendo bonos del Estado al sistema financiero ahí quiero ver la solidaridad de los banqueros con ese fondo capital semillas sin intereses podemos entregar dinero de 5, 10, 15 hasta 30 mil dólares a 36 mil nuevos emprendedores si estos 36 mil emprendedores generan 10 empleos cada uno estamos hablando de 360 mil empleos yo le digo la verdad al Ecuador este emprendimiento va de la mano de la academia de las universidades he hablado con sus rectores universitarios para que den acompañamiento capacitación innovación y tecnología ahí hay una fuente clara para poder apoyar a nuestros emprendedores junto a los agricultores lo primero que haré el 24 de mayo en mi posesión será firmar el decreto para bajar la luz la planilla de luz el costo de la energía eléctrica en el 50% e inmediatamente una revisión al sector urbano porque no es posible que la familia ecuatoriana hoy día que se debate por la pandemia que se debate por la crisis económica está desesperada y no puede pagar sus servicios básicos cuenten conmigo vamos a la transformación al cambio de este país diciéndole la verdad guillermo seli candidato presidencial por suma gracias por estar por estar esta mañana aquí en contacto directo muchas gracias estamos despidiendo si contacto directo pero mañana seguimos con las entrevistas del momento vienen las noticias Lenin así es empecemos en paz esta penúltima semana del año y con reflexión la semana de la navidad mañana nos volveremos a encontrar un buen día para todos a ver